Y comenzamos en el plano judicial para contarles que el Ministerio Público informó que pedirá un año de prisión preventiva contra Alexis Villalona, acusado de agredir a Santa Arias. Las autoridades no descartan detener a más personas por complicidad. Y como nos informa Miguel Martínez desde Baní, el imputado rompió el silencio y pidió perdón por cometer la agresión. Muy buenas noches, como adelantas, luego de 13 días prófugo de la justicia por golpear a la señora Santa Arias, Alexis Villalona fue apresado por agentes de la Policía Nacional en la comunidad El Fundo de la provincia Peravia. El imputado habló por primera vez luego del incidente y llorando pidió disculpa por golpear a la mujer. Manifestó que no estaba en sus cabales y que huyó por temor. Los víctimas controlaron el efecto del alcohol. Le pido perdón a Santa Arias, el país y a las autoridades. No lo aumento mucho. Villalona, quien permanecerá detenido en la Dirección Regional Sur Central en Baní, fue visto por el Director General de la Policía Nacional Eduardo Alberto Ten y el Fiscal Titular de la provincia Ángel Darío Tejada, quien informó que en las próximas horas presentarán solicitud de medidas de cohesión y que pedirán un año de prisión preventiva. Nosotros como policía nos vamos a circuncribir siempre a perseguir y a apresar y a entregar a la justicia a cualquier ciudadano irrespetuoso de las leyes. Nosotros como funcionarios públicos no podemos dar informaciones a priori. Vamos a seguir trabajando. Estaremos presentando cargos por golpes y heridas y por violencia hacia la mujer. ¿Cuántos meses pedirán? Vamos a pedir 12 meses de prisión preventiva. Mientras tanto, como todos ustedes saben, todavía la investigación continúa. De hecho es bueno avanzar que en todo el proceso investigativo que hemos llevado a cabo conjuntamente con un gran equipo de la policía y del Ministerio Público, se pudo identificar varias personas que estaban dándole ayuda para ocultar a este sujeto que también estamos contemplando presentarles cargos por complicidad y ocultamiento de este individuo. Este sábado la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía de Baní estaría conociendo medidas de coerción a Alexis Villalona bajo los cargos de agresión. Por el momento son los detalles que tengo. Regreso al set de noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!